Hola gente que tal, bueno estamos aquí en un nuevo vídeo de Petsual Simulator y os voy a enseñar en este vídeo, os voy a enseñar el mayor truco que conozco yo en este juego el truco consiste en lo siguiente mira estamos aquí no en el índex este le damos aquí y como veis aquí pues dan cositas veis que aquí va saliendo de común te da un nido de bronce para incubar los huevos si hacemos los huevos estos y conseguimos todos estos le damos a claim y nos dará eso pero el truco de aquí el truco que yo quiero enseñar es el siguiente como se veis vamos a recordarlo mira si vamos aquí a la última fase que tenemos la enchante enchante garden el jardín escaltado que esta fase venimos aquí si os acordáis en el vídeo anterior la puerta de allí cuesta seis quintillones seis quintillones que eso ojo ojo que eso está difícil seis quintillones cuidadito que yo con mi primera cuenta imposible de hacerla me tardé casi una semana en hacerla chavales hasta que descubrí el trucazo dije esto no puede ser así llevaba ya cinco quintillones y medio todavía no había llegado llevado una semana chavales intentando la dace y me dije para mí digo esto no puede ser esto tiene que haber otro sistema y en efecto lo encontré y cuál es el truco y bueno en vez de pegarme una semana digo me con otras cuentas que tenga si tengo las mascotas se las puedo dar entonces el truco es este chaval mira aquí en index este de aquí el icono este de index aquí le dais a la p y aquí abajo dice mira esta es la ancien de ser aquí en esta fase si conseguimos todas estas de aquí mira nos dan la mitad los dan tres quintillones de monedas tres quintillones que es la mitad de esta puerta es la mitad de esta puerta y tendríamos ya tres quintillones pero si le damos a este si conseguimos todos estos no necesitaríamos una legendaria que sería la cobra y esta zeta que mira lo que pasa yo como tengo aquí mi cuenta sabéis como soy un tío listo pues tengo aquí mi cuenta y me la pasa así ahí lo tiene y ese también toma ya y ahora lo acepto y toma ya y ahí ahora mismo si le doy aquí al index pues si le doy a esta recarga aquí porque queda la recarga para que recargue pues mira ya tengo la legendaria y las míticas así de fácil y no las pierdo cuando le dé a claim aquí esto no se pierde no se va a perder se van a conservar todas las mascotas no hay problema por eso son lo único que ya se te quita los dos los tres que ya no lo puede volver a reclamar sólo una vez pero conserva todas las mascotas y demás entonces estas mascotas se las puedes pasar a otra cuenta y hace lo mismo hace el mismo sistema es conseguir los tres de monedas y este es el mayor truco que conseguido yo aquí en este juego pero vamos yo lo voy a enseñar a mismo entonces que lo que hay que hacer para conseguir los tres quintillones que necesitamos aquí pues muy fácil ahora sólo tenemos que farmear un poquito que yo voy a farmear un poquito aquí así para que se me llene la mochila un poquito porque si toma 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 y será más así se forma un poquito y ahora lo que hay que hacer es ir a comprar pues mascotas hay que reportarse al desierto aquí al anción de ser al desierto y aquí tenemos que matar a estos bichos tenemos que matar para conseguir su huevillo tenemos que matar a gato a cobras aquí para conseguir varios huevos de ellos y ya veréis ya veréis a veréis qué fácil y qué pedazo de truco tío este es el mejor truco ya os digo que el mejor truco que he desarrollado aquí para este juego el mejor tu caso vamos allá vamos como ya es que así no tienes que farmear un montón sabéis y yo paso de farmear aquí más que ya en farmear un montón y seguro que vosotros también y ya estoy cansado de farmear tanto me van a salir músculos tío esto parece un juego de musculación de lo que hay que farmear mira toma ya adiós gato y toma 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 ahora me voy aquí y voy a plantar los huevos que son a ver cuáles huevos son creo que son estos huevos de aquí no esos no estos estos son estos huevos los del desierto porque estos son de la primera zona y estos de la segunda y el desierto en la segunda zona mira yo creo que tengo suficiente a ver si tengo suerte eso sí tenéis que venir aquí a lo de las mascotas mira tenéis que venir aquí a pets y habilitarle esto recordad habilitarle esto esto así ahora mismo está desactivado me van que si me tocan comunes no las va a borrar porque están desactivado aquí dice auto borrar las comunes y no así están que siguen que se auto borren y así están que no así que lo voy a dejar así porque las necesito como veis aquí necesitamos todas las mascotas aquí en esto necesitamos todas las que no tengamos así que primero voy a meter el huevo normalito que hemos dicho que son los marroncitos donde están estos estos son 1 2 3 4 ahí está de cada me aquí mascotas vamos vamos a ver cuáles ha dado esto me ha repetido aquí mascotas tío pero a ver si tenemos todas como se comprueba pues así le damos le damos aquí para recargarlo y hasta nos ha dado todas las que nos hacían falta del primer huevo pues ya está ahora vamos a ir al siguiente vamos a borrar las repetidas porque nos hace falta espacio sabéis no hace falta espacio así que esta labor no está de una luna cuidado aquí ya chavales que esto estamos pandaya aquí de una luna porque mira la hiena y el perrito este se parecen un montón así que hay que tener cuidado porque no son los mismos son encima es un gato la hiena y el gato no me dirá que esto era un perro tío la hiena y el gato se parecen mucho hay que tener cuidado de no borrarla bueno vamos al siguiente huevo en el primero hemos tenido suerte 21 vamos vamos dame todo lo que me hace falta la momia aquí tarda en salir ya os lo digo ya os aviso se me llenó vamos allá a ver este lo borro bueno lo voy a dar aquí multiseles porque yo ya si esto lo sí pues lo puedo hacer yo así yo ya sí pero aquí estamos allá y lo borro a ver cuáles tengo bueno ahora tengo que eliminar los comunes y los raros y que sólo me dé los no comunes en los huevos esto entonces agua está así lo común y lo raro que me dé los no comunes así y ya está veis y ahora le doy aquí a hacerlo y a ver si me lo da vamos dámelo por favor vamos a dar el huevo no me lo ha dado no me lo ha dado tío ha habido mala suerte yo tenía que borrar un renito de los del principio porque no voy a tener espacio 17 o bueno puedo comprar espacio aquí me voy a comprar un espacio porque no quiero borrar o la mascota que manda al principio sabéis así que es inventor y 60 pues venga y voy a comprarlo todo así ahora vuelvo aquí y a ver que me hace falta matar matar a más cobra las cobras las joyas se tardan tío ver si las cobras las tengo que seguir matando y vamos a ir para acá va a hacerlo hacer tu caso que esto merece la pena hacerlo tío y además no se tarda nada es un ratito cortito y ya está porque esto no es que se tarde mucho la verdad cinco o diez minutillos en sacar a las mascotas que hacen falta haciendo este truco que yo estoy haciendo como lo estoy enseñando te quita y pone las mascotas eso se hace en nada porque no te tienes que enredar aquí hace así en multiseles y borra todas de una en una no 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 con mi truco que estoy enseñando aquí lo hacéis súper rápido mi truco este de activa y desactiva esto lo vais mirando aquí comprobando las que tenéis en el índex aquí le dais aquí al de común primero para que se actualice porque esto se queda como buqueado y no se actualiza entonces lo quitáis y lo vuelve a poner así y miráis las que tenéis por ejemplo el segundo huevo éste empezaba aquí con ésta entonces son estas 5 1 2 3 4 3 4 y 5 ésta no ésta no eran estas cuatro o cinco estas siete una dos tres cuando ésta cinco era empezando por la serpiente azul y la única que me falta es la que no común pues entonces lo único que tengo que hacer es farmear los huevos que estos que son de la cobra está como sé que son estos huevos pues porque son veis sale el huevo ahí y sé que es ese huevo matando a la cobra sé que es el que me va a dar las mascotas que me hacen falta ahora y ya tengo pues unos poquitos entonces voy a volver al nido y voy a plantar la los 13 huevos y ahora sí me lo tiene que dar a tío vamos dámelo a ver lo que me ha dado creo que me ha dado mira la y está toma ya puesta las de borrar está fuera y esa y esa así y ahora faltan a ver cuáles faltan faltan estos faltan 44 más y ya está cuatro más vale entonces ahora hay que meter aquí meter estos que son del último huevo ya así y le damos aquí toma esto para adelante a que se me ha olvidado madre esto hay que ponerlo también hombre que si no no me va a dar la mascota y ahora sí vamos dámelo también hay todos todos los que me hacen falta por favor vamos a ver cómo va o no me ha dado ninguno que me hace falta tío ni uno como es posible no es posible me estoy confundiendo de huevo esto no es posible no es posible tío si este huevo es ese saber si es este huevo a que me las está borrando no me digas que falla no me digas que no me digas que no me digas que lo más tenía puestos verde este no no se ha visto así en rojo madre que error de principiante tenía aquí hierro de nuf esto ha sido un error de número normal que tenía un montón de huevos y no se lo tuviera que volver a farmear no me vea tío pero vamos a la casa estos errores se pagan muy caro menos mal que tenía el juego suficiente bueno venga vamos ahí toma toma vamos y dame los huevos como ya que me deis más huevillo vamos dame lo que necesito que son 33 q para llegar a la última fase ya está aquí están todos mirad le doy a reclamar y ahí a las monedas se me han ido aquí 3 con 5 quintillones y ahora cuál es el siguiente truco pues lo mismo hacemos lo mismo tenemos sólo 3 con 5 quintillones pues para llegar como veis aquí esto si le doy a reclamar ya no me da más y la mascota pues las tengo yo aquí veis como veis las tengo aquí tengo a la cobra que es la legendaria que es esta esta es la cobra a decir esto está la sigo teniendo ya en el inventario aunque haya reclamado esto lo sigo teniendo el inventario y está igual esta que es mítica igual y todas las demás también veis como lo veis están aquí y las puedo borrar vamos a ver puedo borrar ya estas todas estas que ya no me hacen falta porque lo que vamos a hacer ahora va a ser lo mismo pero con otra fase vamos a hacer lo mismo está no está no 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 está no hay así ya está borro esas y ésta se las voy a pasar ahora de nuevo a mi cuenta principal a mi cuenta se está la cobra y está el piro el room este se lo voy a pasar y cuenta principal y lo que voy a hacer ahora va a ser buscar esto mira aquí en el desierto tenemos este que nos daba tres quintillones de monedas y entonces el siguiente frozen valley no no nos da el swan este no nos da un nido de plata el cloud island este es el que nos interesa ahora el cloud island que nos da tres quintillones de monedas también pues aquí es donde tenemos que ir a cloud island pero primero le voy a devolver a mi cuenta que está había devolver mira le voy a devolver la cobra y la seta y con la cuenta cheta me voy a pasar este que creo que es el que hace falta ese que creo que es el que hace falta el unicornio vamos a verlo mirarlo ahí está era el que hacía falta el rol del unicornio no me pasó lo hace más porque no se pueden pasar los demás obviamente sólo se pueden pasar los míticos y la legendaria y las secretas también las mascotas son las demás mascotas las normales las comunes las raras las que las no comunes la un común esa esas no se pueden pasar no se puede entrar de a sólo la mítica y la legendaria y la secreta y ya está así que sólo me pasó el unicornio y ahora con esta cuenta mía que también es cuenta de bacon pro mola tío me tenía que haber puesto así el bacon pro bueno pues con esta cuesta os vamos ahora a cloud donde está cloud cloud island aquí venimos aquí y ahora pues lo que tenemos que hacer si no tenemos los huevos que yo creo que si vamos a tener huevos es suficiente porque ya farmeamos antes a ver los huevos son estos si me van a hacer falta huevos del loro y de las nubes también un poquito así que hay que acepto farmemos un poquillo no recordamos de poner esto aquí y bien así que estén los comunes los no comunes y lo raro que no los podamos volver a pillar veis porque si están activados en verde no lo va a borrar entonces antes de volverlos a sacar que no pase el rbs que a ver si vamos a perder aquí huevo y esto es molesto tío tenerlo que volver a formear y ahí vamos hacemos así está por allí compilamos unos poquitos de huevo esto por aquí ahora los del macaco los de los loro vamos lo que te voy a picar y el pico no te escapes no te escondas ahí no seas tímido no seas tímido que vas a morir también macaco bueno yo creo que con esto suficiente vamos a volver al nido vamos a quedarnos en la zona los macacos por si acaso por si no los tenemos y cuáles eran estos ahí vamos nueve huevillos de esto vamos allá suerte por favor es que ha pasado pasado aquí no tengo espacio o que 9 de 50 que ha pasado que no que podría pasar tío si tengo suficiente dinero y todo en la mochila vamos a ver antes de darle a esto a ver cuántos llevamos aquí incluye isla del primero bueno nos falta un no común y ya está entonces le vamos a dar aquí a la pepa no anda borrando y todo eso le vamos a seleccionar una no común así de ésta para que parezca sólo las no comunes y ésta no tengo 18 la puedo borrar ahora después vamos allá vamos creo que me faltan las gotas que me acaban de tocar y ahora mismo que las he visto mira luego aquí está ya no me falta ninguno del primer huevo creo no pues ahora lo que hay que hacer el siguiente huevo que son 1 2 3 4 vale hasta raras pues se hace así se pone esto pero primero así se queda esto ahí esto ya si lo veis borrando para que moleste menos el loro lo dejo así ya está borrada y vamos a seguir dándole aquí caña la segunda que si este huevo creo del de los macacos que no tengo mucho espero que toquen a la primera todos vamos hasta la rara me extrañaría pero bueno sería mucha suerte veis sería mucha suerte ahora sólo la común y la rara la común que diga y la rara vale pues sólo tengo que quitar la común a ver si lo hago bien y está que me la quite ya y ahora voy a borrar esta sabéis porque está muy repetida y así el macaco azul vale ahí y ahora vamos a seguir plantando no este no es este era este por favor este cancela 6 el nuevo cancela y ahora vamos que podemos dame la buena común 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 no me ha tocado esto me ha tocado como la se mira a la rara ahora por la rara pues ya está le hago aquí así le seleccionó sí pero no tengo huevo así que voy a matar unos macacos más 1 2 esto es así de fácil llega a la última fase como no hagáis este truco o vais a pegar una semana o más farmeando ya os lo digo yo que ya me pasó a mí me pegué 34 días y yo digo y esto esto que no se termina tío y nada que no me salía que al principio al principio es muy difícil tío con la primera cuenta pero luego ya cuando aprendes esto te hace aquí un proceso de este juego y este juego mola un montón de los que más me ha gustado que os jugaba roblo así de que sean simuladores bueno y el vision simulator también el de los que más me han gustado vision simulator y este bueno hombre obviamente el ninja ley en el ninja ley en uno es el mejor juego que he juzgado yo y el 2 lo han dejado el 2 madre mía que traicioneros son los del niño bueno vamos a hablar de otra cosa porque si no vamos a volver al nido a ver el nido aquí estamos creo que el huevo este de las alitas de pollo es que le pasa esto que no crece ahí vamos hombre vamos que creo que me ha tocado me ha tocado ahí míralo y ahora ya el último huevillo el último huevillo tiene que ser este este es el del unicornio vamos y un momento antes de darle que tenga esto aquí desactivado así para que me toquen los huevos y vamos allá otra vez vamos a dar para asegurar jajaja vamos allá ey que ha pasado vamos ponte huevos vamos 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 fuera ya está a ver dónde tiene que haber tocado sí o sí tío uy me falta uno el portal world que es raro pues voy a hacer tu caso de ponerlo está aquí desequito que me borre los comunes y los no comunes y sólo me deje los raros así y hasta este lo voy a borrar todo todos estos los borró todos estos repetidos en este rp 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 madre que es tanto repetido esos dos que ya está a borrarlo fuera yo creo que ya está alguno no no borra ninguno una vez lo borré y me acordé de haber más de uno ahí vamos a cambiar el raro vamos que me ha tocado un raro no sé si será el que me tiene que tocar mira lo aquí está ese era el verde era este este era el que me tenía que tocar toma ya voy ya lo tengo pues mira este es el truco ya estamos aquí en los del club de island pues pedimos los tres quintillones y ya está le hemos reclamado los tres quintillones chavales y mira 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 que vamos a llegar a la última zona el último mapa ya con este trucazo mirar vamos aquí al jardín encantado y sin haber farmeado aquí ni mataba a ningún bicho de aquí y ni haber hecho misiones de aquí porque mira si yo lo doy al guardián ahí este veis me va a asignar ahora mismo la misión y no 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 de eso nada sólo con ir aquí hacer lo que yo os acabo de enseñar con las mascotas del king cobra en la seta esa amarilla que es el mismo son las dos del desierto la mítica y la legendaria y el unicornio con esos tres que el unicornio es mítico ya podéis hacer todo esto y mira qué fácil chavales vamos aquí a la última zona ya del juego y vamos allá tomo ya a la torre dragón vamos súper fácil tomo ya vamos allá mirad que está una más chula que hay un montón de cosas y lo que está por aquí escondido que no tiene sentido mira aquí está alatar pero este aquí hay que pagar 100 monedas para el último monstruo que yo lo haré fácilmente cuando me pase con mi otra cuenta mascotilla y mira está el esqueleto oeste no pero mira esto es lo que la mascota macheta pero qué pasa con esta mascota macheta tiene 999 trillones de daño de golden titan el titán de oro pero qué es lo que pasa que mira que os acercáis y le dais mira lo que pasa eso no lo va a comprar nadie estirio eso no lo compra por 1500 roo que dice tú estás loco pero si vamos a ver si con esta mascota yo he llegado al final esta mascota que tiene 569 billones chavales 569 billones sólo y mata a los bosses de un toque no tiene sentido tener esta mascota de 999 trillones de daño para que si no el juego no está avanzado tanto como para eso no está avanzado no tiene sentido gastarse 1500 roo en una sola y yo he visto a gente por ahí que tienen las 8 pero claro son los dueños del juego que tienen para ir vídeos por youtube un tal vortex o algo así que si uno de los diseñadores de los juegos creo algo de eso está enganchado con ellos es amigo le dan las mascotas gratis así que eso trampa eso no vale nadie tiene estas mascotas es verdad nadie las tiene nada porque nadie las va a comprar es tontería a comprar las 999 trillones y para que para que la quiere para nada todo sólo lo compran los youtubers americanos que están todos locos están todos locos con los robux se gastan más robux que un tosto en una feria y ya está chavales así si queréis podemos matar a ese monstruo mira os lo voy a enseñar ahora mismo power voy a comprar o esto que hace por favor vaya a transporte voy a comprar la fase está y me voy a matar a este ya veréis como es tontería de comprarse aquella mascota de 990 de estas mascotas es tontería comprarla 999 trillones para que si yo con esta mira yo con esta que tengo aquí con esta que con la que me pasa el juego son 569 billones solo son los billones desde las tres hacen por un trillón y medio un trillón y medio y ese tiene 999 trillones y con un trillón y medio de estas solo tres mascotas mira lo que pasa en el boss final ahora mismo del juego mira mira lo de aquí si lo compro el pase me meto dentro y de un toque mira plum muerto el jefe final habéis visto no hace falta es tontería comprarse la otra mascota no lo hagáis chavales no gastéis dinero en la última mascota que no merece la pena ni un robux tampoco en este juego y ya está mira toma ya ese me lo cargo y a este arme huevillos el huevo del final queda montado de dinero y ya está chavales pues nos acabamos de pasar el juego con los trucas yo haré más vídeos de este juego enseñando más cositas pero ya está esto ha sido todo espero que os haya molado si os ha molado dejarle un buen like suscribiros y nos vemos en más vídeos adiós